15.04, un poquito pasaditos, para arrancar este siestero en Fernet con Coqui, interrumpiendo siempre, sí, sí, abre la puerta, pasen Jorge, Marisa, bienvenida, buenas tardes, tengo estas cartas para ti, momento, momento, no se apresure, la gente no se extraña, fin de semana largo, pensábamos que no iban a venir hoy, hoy tenemos un pequeño inconveniente, Marisa, me complico, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Fin de semana largo, el locro le cayó mal a la asistente, hoy no hay whisky, hielo, ¿cómo? No hay catering, Jorge, Jorge, no estaba firmado, le pido disculpas, pero bueno, mientras ustedes se acomodan, la voz de Marisa está... Necesito el whisky para poder hablar, ok, tomes un bastito de jugo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo voy a empezar entonces con unas palabritas, nos mandan letras de canciones maravillosas, Te estoy ahogando con jugo de naranja, tranquilo, tranquilo, no sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar, yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, te quiero yo y tú a mí, yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad, yo sabía de alegría y la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Así arrancamos el siestero con esta bella canción de Juan Gabriel, por Mark Anton, a ver. Qué buena canción, qué buena pieza de música. Buenas tardes. Ahora sí. Me había olvidado de mi propia identidad. Hay tantos oídos sin aire. Te cambié un poco. El aire. El locro. ¿Cuánto aire? El garbanzo. El poroto. No sé, este es bacana. Qué momento de encuentro. De uno mismo con uno mismo. Suerte para los que duermen solos, luego del locro. Bueno, ¿con qué empezamos, Jorge, Marisa? Hay mucho amor. Por lo pronto, podríamos subir un poco esta cortina musical. Yo vivía tan distinto, al duermos o algo divino. A todos, a todos. Qué romántico. El clima se fue, pero... Se traspasó la canción. Marisa. Acá estoy. Fue Jorge. Te quiero yo. Y tú a mí. Y tú a mí. Sí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso. Desde mi cariño es... Para ti. Ah. Me encanta. Gracias. Si me quieres, quédeme entero. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, Quédeme negro. Quédeme negro y blanco. Y gris y verde y rubio. Quédeme día. Quédeme noche. Y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quédeme todo. Quédeme todo o no me quieras. Si me quieres matar, hubieras elegido otra manera. Una manera limpia y elegante. Al menos, algo que no cause pena. Mucho más. Más. Hablando de amor, dicen por aquí, a través del WhatsApp, nuestros reclamos van con amor, porque amamos a Koki y la extrañamos los fin de... Ese amor, te lo regaló. Incondicional. Tres, cinco, uno, ocho, cinco, ocho, cinco. No. La vía de comunicación, ¿verdad? ¿Lensajes? Se quedó la pitada. Lo dije más. Tres, cinco, uno. Ocho, cinco, nueve. Seguro. Ocho. Cincuenta y ocho. La abstinencia al whisky, marisa. No me pueden... Con un juguito de naranja no me pueden hacer esto realmente. Mil disculpas. Mucho amor de nuestros oyentes. Entonces, que proponemos que también participen enviando esas esquelas de amor a través del número que acabamos de contarles. Aprendí que los amores... ¿Qué marisa? Me dieron un beki, eso está comprobado. Muy bien. Aprendí que los amores pueden terminar en una noche. Que grandes amigos pueden volverse desconocidos. Ahí estamos en pie. Que desconocidos pueden volverse mejores amigos. Que nunca terminamos de conocer una persona. Que el que quiere lo puede, lo logra, lo consigue. Baja de José Luis. Que el físico atrae, pero la personalidad. En amor. En amor. El amor está en el aire, en el siestero. 351-859-0858 Ay, 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 amor Es la rosa que me da, que adiós En el sueño de mi soledad Oh, quiero cantar con Juan Luis, pero lo amo. ¿Qué es? Ah, pero él ama a su esposo. Ay, 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 amor Yo soy catélica y tu es mi sol Aquí nos llega un mensaje de Diego de Villa Maipú Yo no sé si te quiero Solo sé que sin ti no vivo Solo sé que sin ti me muero Y eso es querer Entonces con todas mis fuerzas Te quiero Te amo, Brian Te regalo mis manos Cuanto amor Mis parmados caídos Los notos relajados Soy Jorge Marisa Estamos disfrutando de la música En su máxima potencia La voz no tan impostada Un relax Para nada La voz impostada O no Marisa Jamás Adoro cuando en mi camino Se cruzan personas Optimistas Sí Positivas Sencillas Personas que ponen el corazón A cada una de sus acciones Y que te acarician el alma Y te enriquecen la vida Algo estaba vibrando recién Se ven los mensajes que llegan Es el corazón Que vibra Aquí nos dice La vía Marisa Pidiendo un whisky A la noche On the rocks Y rompiendo la cuarentena Salí con barbijo Primero quiero decirlo Sí Es que me lo sé Tan sirvido Siempre con las medidas de seguridad Ay perdón Marisa Me colgué con el silvido Sí Realmente es impresionante Quiero decirle a mi audiencia A todos los oyentes Que era ella Desde que te vieron en Bonque Bon Sí Pidiendo un whisky Nunca invitado Fui con guantes y lápiz El cistero está en el aire Bonitas canciones Para acompañar a la siesta Mientras tanto Aquí En la gran ciudad Enrique Alejandro Corazón Oliva Nos trae estos recuerdos Te ahogó Marisa No tomes más jugo Te hace mal Estás preparada por el whisky Eres agua No te agiles Eres tierra No te seques Eres cielo No te nubles Eres fuego No te apagues Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te la cuento De tus sentimientos Eres en un disco Wiggo Fong Es de su época Esta canción suena Me encanta Me encanta Con olor a naftalina Me traje En un cassette grabado Ah con raza Las Las que le he dedicado Enrique Iglesias Las horas Las cartas Las cartas Que le escribí Constantemente A su representante Y no No obtuve respuesta Se seguirá en un momento Tengo Una gila virtual De Mauro Que nos manda esto Un ip Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la manza La maizena Me retracto La maizena Traigan la maizena Sí Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche doy Cerrucho 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 Esta noche doy Cerrucho 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 Y así tres veces más Hasta terminar con Esta noche doy Cerrucho 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 Ay que lindo Cerrucho 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 Riccardo Montaner Aquí nos mandan una Esquela Mientras escuchamos Montaner Somos Nidia y Carmen Del centro de jubilados Va por eso Se llama Los estamos escuchando Mientras nos mecemos En las mecedoras Hola chicas Grato Momento Para ellas Ay que lindo Recuerdo esta canción Millones de hojas Caliendo en tu cuerpo Otoños Sellando Lo que ando en tu piel Iluminada y eterna Es tu destino Esta canción acústica Ricardo Mira Ricardo Un imposible Este Vengo desciendo Mi vida Con una Lágrima Tura Y una Lágrima Mía Iluminada y eterna Música Que maravilla Es tiempo Es tiempo Es tiempo de irnos Pero dejamos Más mensajes de amor Los últimos Que van llegando No lo puedo crear Vos Ya no sos El vago Ya no sos El actor Al que los pibes Lo llamaban El picante Ahora Te llaman Botón Ya no estás Con tus amigos Y en la esquina Te la dabas De polenta De malévolo De matón Y solo eras Un botón En la vida Hay amores Que nunca pueden olvidarse Gracias por todo Gracias Gracias Coque Nos vamos En la vida Hay amores Que nunca Chau 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 Gracias Jorge Gracias Marisa Gracias a vos Coque siempre La próxima mañana La espero Marisa A las quince horas Con el whisky Bueno entonces ¿Estamos con esta canción? Sí En la vida Hay amores Que nunca Pueden olvidarse Inborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Pero aquello que un día Nos hizo Temblar de alegría Es mentira Es mentira Que hoy Pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Extraños Me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen Hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En fin Llenos de emoción